Buenas, yo soy Isma y soy la PT del Colegio de Juan Joven Márquez. Por contaros un poquito cómo trabajamos en el colegio con nuestros niños y con nuestras niñas, deciros que lo hacemos por medio de unos rincones y del aprendizaje incidental, de lo implícito, y que lo hacemos siempre dentro del aula. Nos preguntan mucho cómo llevamos a cabo los programas específicos dentro del aula, de su grupo clase, y de lo que estamos tratando es que esos programas específicos, esa manera, esa forma de trabajar, se vuelva rutinario en su día a día, en su clase, en su grupo ordinario, es decir, que se convierta en una actividad y en un quehacer más. Para ello sí que es muy necesario, tanto en los rincones como en lo implícito, la continua coordinación con los tutores o con los profesores de área, porque sí es necesario olvidarnos un poquito de lo que es también el libro, las fichas, que sí, que son necesarias, pero llevarlo de una manera mucho más manipulativa, sobre todo para los cursos de primero, segundo, que sea mucho más visual. Entonces trabajamos aspectos curriculares, pero además incluyendo aspectos no curriculares que son concretos de su programa específico, como la mejora de los procesos psicológicos básicos, con memoria, atención, discriminación, sus funciones ejecutivas, y además no se beneficia solo el alumno en concreto, sino que se está beneficiando toda su clase. ¿Por qué? Porque se está haciendo de una manera mucho más dinámica, mucho más lúdica, se está haciendo además también estructurando sus estructuras mentales, se están incidiendo más, por lo que es mucho más beneficioso. Lo mismo que en los cursos mayores, atención, no sirve de nada darle una fichita y que busque esa diferencia, pero sin embargo si lo hacemos en grupo, mantenemos los turnos de espera, no se trata de que la PT esté sentada al lado del alumno, porque eso no sería nada implícito, se trata de que podamos ir controlando poco a poco en esa rutina diaria dentro de su grupo que hace, esa prevención, la autorregulación de la conducta, la crisis de la conectiva. Lo que sí necesitamos, que es primordial, es la coordinación constante con los tutores o con los profesores de cada área, porque si no tenemos la programación, no podemos anticipar, no podemos programar nosotros, no podemos plantear ese tipo de actividades y de lo que se trata es que vayamos de la mano, tanto el PT como los tutores. Quizás esa es la dificultad que todavía nos seguimos encontrando ya por la ratio de las aulas y la cantidad de trabajo burocrático que se tienen como tutores y tal, pero ese quizás es el caballo de batalla, el que nos pasen las programaciones con antelación, pero si conseguimos esas pequeñas reuniones para voy a dar esto, voy a dar esto, va a ir todo genial y se puede hacer muchísimas cosas dentro del aula y los niños se lo pasan súper bien, aprenden, mejoran y lo refuerzan, lo refuerzan y nosotros además también lo agradecemos enormemente, la concienciación de la atención a la diversidad.